Muy buenas a todos, estamos en Shelter ¿Qué es Shelter? Shelter es una especie de Entre Stardew Valley Una plaga zombie, sobrevive Y todos estos tipos que hemos estado jugando Y demás, de Green Project Vale, toda esta mezcla de De, bueno, no, pues de jugar Tener tus cositas, y a su vez Tienes que sobrevivir a una horda zombie apocalíptica Pues esto es Shelter Así que vamos a empezar, vale, está Los textos en español Las voces en coreano o algo así Así que vamos a empezar porque no he jugado nada Y me gusta esto, vamos a llamarnos Mike Dragon Chica, chico Ah, ese es un chico, no sé, suelo coger chicos ¿Por qué? No lo sé, vale, tengo tres Colorcillos, vamos a cogernos intermedio O sea, ni me he ido a la playa a ponerme moreno Ni soy un albino Ahí lo tenemos, y luego la cabeza Coleta, calva Pelaco, enorme, rizos Sin rizos Ojo, pelo corto ¿Sabes? Tienes unas greñas que flipas Venga, así Que ni pa ti ni pa mi, vale Porque que más hay Sí Pues vamos a ponerle un Ni pa ti ni pa mi, vale Ahí, confirmamos Esto es un móvil, ¿no? Destrozado y estaba enchufado Perfecto Gatete, gatete Te ha puesto el gatete Gatete Prendiendo todo juntos Vale, arriba a la izquierda Ya estoy viendo Que tenemos un relojito La vida Lo veo Headshot 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 Espera 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 que no se muere Lagazo Vale, y el espacio Para recoger las cosas Ok, receta de horno Vale, os haré más tiempo Ni haber el hut Cuando ya me están atacando Uh, vale, hay que mover Vale, vale, vale Ha llegado una casa abandonada Por decir, de los zombies Toda la noche Toda la noche, ¿no? Que acabo de entrar Y ya me he cargado dos Y tengo un revólver Con diez balas Con quince pases exactos Vale, ok Muy bien Bueno, entonces Vamos a ver Que me están dando Un montón de cosas Sin receta de supervivencia Y no, no, no controlo No controlo A ver, trinca otro Trinca cosas Tú trinca cosas ahora Que vamos a ir a casa Vale, o sea que Ah, o sea Si vas de espaldas Tienes que ir mirando Para ir más rápido Ok, o sea que es importante El tema del puntero Vale, ok, ok Bueno, pues de momento Vamos a hacer un Un letillo rápido Que viene a ser eso Por aquí Un par de ramas más Y ya nos vamos a meter Dentro de la casa Me imagino que tendremos Que limpiarla Porque es una casa abandonada A ver Rollo No tengo Cara No tengo ojos No tengo boca No tengo nariz De lo susto Que me habrán dado los zombies Voy bien camuflado Vale Alguna caso que se pueda leer No Esto se puede lutear O algo Si yo Le puedo cortar en trocitos Y ponerlo de abono No Veo que no Vale Lo verde es la estamina Veo que se gasta Así que guay Bien Revolver Limpiemos la casa Lo primero Hola ¿Hay alguien en casa? Vale Espacio Estás totalmente hidratado Vale Tengo agua potable Fantástico Vale Tengo que acostumbrarme A los controles Porque ojito Vale Bueno Pues tengo mi propia casa Y esta es la parte de atrás ¿No? Vale 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 Cambia Ok 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 Vale Pues ya me siento como un poco más seguro ¿Sabes? Voy a cerrar la puerta ¿Se puede cerrar la puerta? Sí Fantástico Vale Pues somos el señor sin cara Y vamos a empezar a ver un poco el resto de menús ¿No? A ver Ahí es nuestra mochila A ver Riñonera Inventario 12 huecos Una riñonera sencilla para llevar algunos objetos Recetas Se puede fabricar en estación de costura Perfectísimo Lo leo rápido para no enrollaros mucho ¿Vale? Llevo un pantalón Llevo una camiseta sin mangas O sea que voy en tirantito Ahí tenéis mi outfit Y sin gorra Tengo 10 valillas Un trozo de hierro 6 ramas Pa, 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 pa Vale Esto es lo que sería en plan de la mochila Por cierto Y un catete 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 Ok Vale Hasta ahí va claro Muy bien Luego tengo alace para crafteos Bien Fábrica manual A ver Y tenemos Que hemos aprendido el hacha de piedra Tablón de madera Y un arco Para el arco necesito 4 tablones de madera Vale Y te dura 10 segundos Esto es por si quieres hacer Vale La cantidad Y el tiempo que tardan a hacerse Perfecto Y por dónde fabricar No hay mucho más Vale Vale A ver Hazme 3 de estos No Voy a hacer 4 2 Vale Mientras que está crafteando Puedo moverme Pero no puedo sacar ningún menú más Vale Quiero hacer uno más No, 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 no ¿Cómo se cancela esto? Creo que lo he cancelado, ¿no? Sí Creo que al botón derecho lo he cancelado A ver Tablón de madera Vale Y según vayas teniendo cosas Te van desbloqueando cosas Perfecto Hazme uno más de estos Para poder hacerme el arco Y ya descubriremos Cómo hacemos las flechas Vale Pero esto nada más empezar Lo primero Se iría a encontrar comida y esas cosas Pero bueno 3 de 4 No tengo Tengo Me falta uno Vale Bueno Vamos a Banco de trabajo global Tiempo 5 segundos Vale, vale, vale Y una hoguera Ok Me estoy metiendo en casa Vamos a ver Si fabrico el banco de trabajo Mejor que el arco Vale Total Tengo un revolver y un hacha Algo podemos hacer mientras tanto Interesante Vale Vamos a ponerlo aquí en la esquina Al lado del agua ¿Por qué? Pues no lo sé Tenía sed y he bebido Vale Y aquí que se puede hacer Bueno, 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 bueno Vale, se nos viene un montón de historia Voy a mirarla ahora para no pasarnos Vale Tenemos el horno ¿Te dice lo que hace el horno? Ah, sí Un horno para fundir y fabricar objetos Recetas se puede fabricar en mango de trabajo global Perfecto El hacha de piedra Un hacha de piedra útil para cortar madera Se puede fabricar en mango de trabajo global Vale Martillo de piedra para picar piedra Tablones de madera para construir diversas cosas Tenemos el arco para cazar Es arco o ballesta Porque el dibujo es una ballesta, eh Cuidado ahí Un arco elaborado de forma chapucera Se puede fabricar, vale, ok Y luego que tenemos Banco de trabajo global Que es el que hemos hecho ahora La hoguera Una taza de madera Se puede fabricar en banco, vale Una taza que puede contener agua Es decir, sería nuestro primer este de agua Y luego una caja para guardar objetos Vale, pues necesito un montón de ramitas ahora mismo Lo primero son ramitas Así que para eso tenemos un buen hacha Y si necesito ramitas Tres Cuatro Perfecto Vale Y lo que no tengo es para conseguir piedra ahora mismo, ¿no? Voy a hacer una cosa Porque veo que tengo una estamina Un poco delimitada El shift es para andar ¿Vale? Por si, yo que sé Haces mucho ruido o lo que sea Hay que ir looteando por aquí Quiero ramitas, piedras Vale, perfecto Creo que a lo mejor en vez de gastar toda la estamina que tengo Mira, mira, mira Hay cosillas por el suelo Hay cosillas por el suelo Bien, bien, bien Y estaremos en una zona así como un poco segura Con lo cual no creo que haya mucho problema, ¿vale? Así que guay La cosa guay La cosa guay Empieza guay, ¿vale? Vale Vamos a ir ahora y vamos a craftear un montón de cosas No he jugado nunca, ¿vale? No he podido jugar a la beta Cuando este juego estaba en Kickstarter Hace bastante tiempo que lo llevo siguiendo Y sí que es verdad que incluso me alegra no haber podido jugar a la beta Porque al principio te dejaban jugar como una hora nada más Y luego no te dejaban mucha más historia No había guardado al principio Tienes que hacer room de, no sé si era de media hora, una hora De una hora, perdón Como he dicho al principio Y bueno, pues básicamente me alegro Porque ha cambiado bastante cosilla desde lo que yo pude ver Y bueno Mira, van cayendo maderas y esas O sea, trocitos de madera Con lo cual yo creo que podemos ir luteando tranquilamente Sin necesidad de gastar mucha stamina Lo que viene a ser Romper arboles y cosas de esas Lo que yo no sé El tema de comida Vale, vamos a ir viendo la tablet Que me pone ahí la tablet Que es lo único que no hemos visto ¿Vale? Así vamos haciendo un poco de todo Luteo Vemos mapa Avanzamos Porque si ya te han atacado Nada más empezar Y hemos visto que un tiro a la cabeza No es suficiente Esto zombie lo resiste en todo Ojito con eso, eh Así que vale, vámonos Se me olvida que tengo que mirar Para donde quiero ir Para que vaya más rápido Si no van más lento Va de lado y cosas así Venga, vamos a volver Vale, hemos hecho un buen luteo En un momento, eh Ok Ojo, espera Es que veo algo que brilla Y soy como Como los cuervos Tengo que ir a por ello Venga, ahí Para no entretenernos tampoco demasiado Ok Tira para dentro de la casa Ahí estamos Y cierra Vale Entonces La tablet ¿Qué hemos dicho que íbamos a mover la tablet? Vale, en la tablet tenemos Lo que es la vida Ok Status Vale, este es el sueño Esta es la bebida Y esta es la comida ¿Y por qué no me lo pone aquí? Pregunto, no sé O sea Aquí estaría el HUD Aquí arriba Esto seguramente lo implementen luego ¿Vale? O sea, el HUD Lo pondrán aquí arriba Y Es que es Lo veo absurdo Que no se pueda ver la comida Y eso aquí arriba Pero bueno, vale Crew No crew No tenemos gente Podremos traer gente Y ganarnos ayuda y demás Vale Esto es fabricar Hoguera Fruta asada Vale, vale, vale Estos son los planos de fabricación Un poco pequeño Para mi gusto No se puede hacer Puedo hacer El típico O minimizar Vale, vamos a ver Vamos a ver Porque esto está muy mal puesto ¿Vale? Es una pantalla Si se pudiese hacer Más grande o más pequeño Lo entendería Pero si no No Vale, vamos a hacer fruta asada En la hoguera Que por cierto Lo vamos a hacer ahora ¿Vale? Vale, con los tablones Hemos visto que vamos a hacer Un montón de cosas Vamos a hacer unas cajetitas ahora Hay que hacer el arco Para que se nos desbloqueen Las flechas Así que vamos a ir empezando A hacer Cosas decentes ¿Vale? Vamos a hacer Ocho tablones Mientras hacemos Los ocho tablones Vamos a pensar Que tenemos que hacer El arco Tenemos que hacer Una taza Y vamos a ver Que más podemos fabricar Para Las flechas Me imagino Que me pedirán Piedra Y madera También Venga Un par más Necesitas comida Tienes hambre A ver La hoguera La hoguera Lo primero ¿Vale? Ya tenemos agua Nos falta La comida Vamos a hacer La hoguera ¿Se puede hacer Aquí dentro La hoguera? Vale He fabricado Dos hogueras ¿No? Por lo que Ah, vale Pues la pongo aquí En el medio De casa ¿No? La pongo aquí Es que el no verla Me da un poco de toque Pero bueno La vamos a poner Aquí dentro El medio De momento Imagino que En algún momento Podremos quitarla No lo sé Vale Tenemos fruta asada Y tenemos carne asada Ok Vale Pues hacemos las tres Eso es Y fabricamos la carne O sea Las manzanitas Vamos He visto árboles frutales Me imagino que se les irá cayendo Esporádicamente también fruta Vale O sea que el tres El cuatro Ok Y lo que pasa es que tengo que sacar la tablet ¿No? Para ver como voy de hambre Me vamos a comer Otra más Vale Y ha subido bastante El hambre tal Y recipientes Vale ¿Qué me has dado más comida? Carne asada Vale Cuando tenga carne Vale Entonces vamos a ir al tema De El arco El arco Porque el otro Porque el otro es un hacha de piedra Tenía también para hacer Vamos a venirnos aquí Que hay más cosas El martillo de piedra Para poder conseguir piedra Vamos a hacerlo de lo primero ¿Vale? Porque si necesito piedra Y no hay en el suelo Vamos a tener un problema Así que la herramienta lo primero Vale Y esto me ha dado para más cosas A ver martillo de piedra El hacha de piedra Tengo para hacer La taza Me lo voy a hacer también ¿Vale? Para poder llevar un poco de agua Por el camino El tema inventario ¿Esto se puede talquear? Sí Vale El tema inventario ¿Esto puedo cambiarlo por esto? Sí Vale O sea que llevarlo aquí abajo Es un hueco más Es como llevarlo en el cinturón Me parece perfecto Ok Ok Vale Entonces ¿Esto cómo se hace? A cuatro Vale Y se llena el vaso de agua Perfectísimo Vale Tengo sueño Tema cama Cama simple Necesito una tabla más Tablón de madera Vamos a hacer cinco más Vale Y con esto ya hacemos la cama Podemos dormir Me imagino que en este tipo de juegos A la hora de dormir Se suele grabar Al menos así pasaba En los anteriores géneros Que hemos trabajado Así que tenemos sueño Son las seis de la mañana Bueno, seis de la mañana O seis de la tarde más bien Tenemos sueño Así que vamos a poner La fabricación completada ¿Y dónde está la cama? Vale He hecho una cama Pero ya estaría Ah no Lo que he hecho Es la madera Vale, vale Fabrico la cama Se ha fabricado Fabricación cancelada Si me quito de aquí Se cancela Perfecto Vale Aquí la prendo de cosillas No hay musicote Por cierto Dale duro Dale duro ahí Vale Ya tenemos la cama A ver ¿Me dejas ver? Opciones del juego Volver al menú Volver al juego Vamos a volver al juego Pues acaso No la leímos ahora Entonces sale el inventario Tengo una cama ¿No? Vale Si hago un clic Me sale un menú Todo bugueado A ver ¿Ya? ¿Te desbugueas? ¿Sí? Inventario Ahora Vale Utilizar Coger Descartar Utilizar Vale Y me la he cambiado Por la cama Vale, vale, vale Vale Bueno, pues vamos a ponernos aquí Nuestra habitación Yo que sé Aquí tenemos la cama No sé si pegada A los barrotes O Vale Ahí Nuestra cama Aquí Vale, vale Dormir Horas de sueño Ocho Yo que sé Lo recomendado ¿No? Ocho horas de sueño A ver, a ver Saving now Vale, abajo a la derecha Lo pone A lo mejor lo estoy tapando yo Pero pone que está salvando ahora Con lo cual me parece perfecto Lo que he notado es que no hay música No tiene música el juego Lo que viene El menú si lo tiene Vale Pero dentro del juego ¿No? ¿Ves? Tiene banda sonora Pero suena en el menú No suena en el juego Vale Vale Calidad Alto Perfecto Perfecto Bueno pues Yo creo que hemos hecho Un buen inicio Yo lo voy a dejar por aquí Vale Hemos construido un montón de cosas Hemos visto como funciona un poquito El principio del juego Ahora tienes el primer vistazo A Sheltzer Yo creo que es un juego Escucharme Que nos van a atacar hordas Que no os podéis imaginar Vale Al principio estamos todo de tranqui Pero veis que en cuanto nos movamos De la base La que nos puede caer encima Va a ser pequeña Así que si queréis ver Y descubrir Que nos va a pasar Según nos movemos de aquí Nos vemos en el próximo Adiós Chao chao Ahora de musicote Mira ¿Eh? ¿Qué te parece? Increíble Adiós